Música Está en vivo Está en vivo Música 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 los motores, tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores, tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que vienes pa' que le des. Mami te canso que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, todo lo que quieres ella sale a vacilar, mi gata no pa' dejar que te quede. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina, Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Hepsilon Francis ¡Gracias! 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 Watch out for this 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 I did my death to fix Mosh up the place Push one up for this One minute I miss Number one van in this He killed him a twist with this I can't resist Voy por ahí mami Voy por ahí La cuidad de vaina La mamá destruil Toda no me voy para que lo pa' de coquilla Welcome to the Remix Go Yo soy tu ídolo Tu mayor título es número uno Soy puertorriqueño como Dara y ninguno Dame azúcar no sea mala fe Pa' que se mezclen a mi pierdo fe Padre negro Madre blanca Los colores más bacanos Ey Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano Yeah For el aria, 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 aria Se busca voluntaria Pa' darle al party party ya Oh, yo, oh For el aria, aria, aria Se busca voluntaria Pa' darle al party party ya Oh, 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 oh Tengo una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Ero aria Cerro de los chocos uño Ioki He ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!